Muy buenas a todos, acá estamos en la serie tan esperada del canal Y bueno, hoy vamos a jugar el live con un amigo que se llama Igon Vale Igon, ¿todo bien? Hola, quiere decir, hola, bueno, tenemos un pequeño problemita, vendría a ser, que lo tengo en los parlantes y no está hablando normas, o sea yo le subo el volumen y lo bajo Si empieza a chillar obviamente le tengo que bajar el volumen porque, ahí les confirmo que hora es, van que no segundo Son las 3 y 35 de la mañana, y si mi mamá me encuentra grabando primero a estas horas y segundo con los parlantes Yo no sé si sale algo vivo la verdad, me estaba hablando los auriculares Bueno Igon, ¿estás preparado? Igon Se me escucha, dule, pero es un problema que no podemos solucionar, así que no es mucho problema, cuando hablo yo me alejo y cuando habla él lo hace la cosa Va a ser un poco difícil, va Bueno, quiero comentar chicos que esta serie la voy a subir todos los viernes, sábado y domingo Y segundo que la serie se va a llamar fin de semana zombies ¿Qué? Si, si, o sea todos los fin de semana, fin de semana zombies Puede ser, solo puede ser, tengo muchas ganas de subir esta serie y eso es lo que pasa Puede ser que un fin de semana no lo suba, pero en mi cabeza está todos los fin de semana Pero tal vez el fin de semana tendría que tener mucho apoyo Sí, bastante, igual el apoyo de momento mucho, mucho no me importa todavía porque mis suscriptores son poquitos, pero muy buenos Bueno, todo lo que están, lo abrirá Dale Dale Es decir que estamos con otro compañero que se llama Agustín Si tiene el micro pero ustedes no lo van a escuchar porque va a haber música de fondo Y quiero también decir que voy a subirlo en parte, así que no pasa nada ¿A quién? Yo te me pongo la rueda ¿Quieres decir que no viste de tu? No, yo ya estoy acostumbrado así que No, no ¿Estás sentí? No, no sé o no entiendes pero... ¡Sí! Es decir que Facia con la caja y es decir que me voy a tirando acá Es decir No, no, no sé entendí pero... Sí Puedes Es decir Es decir, ahí No, 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 no No, 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 no Es decir que también quiero poner en cuenta que Iván no es youtube ni nada, así que es su primera vez, dale Iván, a ver, listo, Agustir es muy manco, eso sí, pero bueno, por lo menos nos des apoyo, ¿no?, bien, sin balas, mil puntos clavaditos, bueno, espero que sea bien, vamos a la primera Iván, te juro que siempre te meto a la primera, te lo juro, si no, no me toco, no digo mala palabra, es que Iván se monta sus historias, es que Iván se monta no, pero, espero que escuchen bien, bien, pero bien, así escuchan, los espectadores, ojo, 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 cuidado, he de decir que esta es la primera vez, así que no practicamos ni nada, es a la noche, es a la noche, sí, pero ayer y hoy no jugamos en tabla, pero como están los perros activados, para que ustedes veamos que podamos... ¿Qué hago de vuelta? ¿Qué hago de vuelta? ¿Qué hago de vuelta? ¿Cómo se van a ser grandes? ¿Qué hago de vuelta? Bueno, tengo dos noches y empiezo con las bebidas, así ahora... El caúm, el caúm, tocó el caúm, yo estoy arriba, no tengo los puntos, 7.50 ¿Cómo es eso? Yo voy a cambiar la... la que va a salir de la avance ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? oh my fucking god, oh my fucking la executioner igual prefiero la piton no pero la otra tiene más alcance, esta es una copetita de mano igual esta buena igual esta buena vamos a tocar tenemos todo el tiempo del mundo los zombies se ponen el micro ahora si espero que se me escuche bien cualquier cosa ahi me acerque el micro un poco mas espero que no se me escuche ni tampoco ahi tengo hipo por favor por favor matias ahora no con la otra no no me salio bueno mira la gente a la posición aca aca pero si a mi amiga 2.240 2.240 bien bien no importa no importa no hace nada aca lo que no aca desegra no aca Chicos, ustedes no se imaginan el lío que tuve que armar, se lo juro, no se imaginan. Algún día voy a subirles un video y van a ver cómo grabó eso. Van a decir, ¿Matiá vos estás loco o qué? Sí, mal. Tengo los parlantes. Igual eso es lo de menos, ¿no? No digas malas palabras, oye. Yo abro la puerta a la prestigitación. No digas malas palabras. no lo veo no lo veo me va a pasar 5 y es y 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 No me pierdo, me pasé Iván No me digas mala palabra En serio No me pasa nada No me te salió a la gente Es que yo no se, es que yo te puedo decir todos los insultos, toda la puteada del mundo Pero mientras estoy grabando un video no me busques No se, conozco No voy a reír, Lesslie No me voy a reír Quiero sobrevivir bastante Quiero que se van a salir la rinta Bueno, creo que... Creo que podría ir dejando el capítulo Cuando termine esa ronda ¿Cuánto llegamos grabando? 11 minutos llegamos Espero que no se me haya visto de la cara 11 minutos Esta ronda y corto O sea, no corto total Empieza a grabar de nuevo Pero ustedes lo van a ver como... No, no, le digo A los suscriptores que O sea, no lo van a ver todo seguido Porque si no, no tengo video Ah, no, no No, no Eso lo tengo grabado Lo tengo grabado eso Eso no llega mucho Si, ahora, ahora, si, creo, no voy a hacer unas cuantas kills mas y me voy a comprar el titan Oye, el titan, no, no, no tengo nada, no, 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 no tengo nada, no, no, no voy a comprar el titan ¿Para? ¿Para qué? ¿Para? Vivo un zombie Vemos que están Eh, 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 hay lag, hay lag? Ah, son 5 balas, pensé, como la pitón son 6 Acá se ve todo oscuro, en el video se va a ver todo oscuro, pero ni yo veo, así que voy a hacerlo claridad No sé si, si, no sé si chicos, si ustedes escucharon el ruido de esa chica o niña, como le quieran decir No, no fue en mi casa ni nada, fue en zombies, por eso me reí No, no, que me empiezo a reír, me empiezo a reír con vos y no paro No, 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 no Te acuerdas, no Iván, te acuerdas cuando empezaste con todas las acuchilladas Y las... No, 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 no Si, 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 si Esa la tuve a caer grabada Bueno chicos, pongo en situación, ahora corto y volvemos en nada, en nada no, capaz que lo ven el otro día, pero nos vemos en el siguiente video, bueno en la siguiente parte